Hoy se sabe que las religiones solo sirven para dividir. Y eso es con seguridad matemática, que las religiones solo sirven para dividir. También se sabe con seguridad matemática que las creencias solo sirven para amarrar. Las creencias solo sirven para amarrar a los mitos, las fábulas, creencias, estupideces, nada sea demostrable. Pero las iglesias que dividen usan las creencias para eso, para atar a las víctimas y que se den cuenta. La Iglesia Adventista del Séptimo Día es una seta dañina, destructiva, fundamentalista, extremista y radical. Alejandro Bullón y su culebrón, llamado Iglesia Adventista del Séptimo Día, pasarán a la historia como lo que son creencias, fábulas, mitos, estupideces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!